¿Qué es la responsabilidad de los medios de comunicación? De las planillas, los movimientos de cada partido y el partido específicamente, en el caso de los nuestros, hace una revisión de todas las planillas y como es una elección de partidos a nivel de elecciones internas, los partidos presentan todas estas planillas al Tribunal Supremo Electoral y ya tenemos fechas prácticamente del 11 al 13 de noviembre, vence el plazo para entregar las planillas por parte de los partidos políticos para pues en cara de las elecciones internas el 12 de noviembre. Entonces, en efecto, una ley muy importante impulsada por la mayor parte de los partidos políticos con un voto particular que emitió la representante del Pino y un voto particular en nombre también del Partido Anticorrupción, del PAC, verdad, de sus representantes en la comisión de dictamen, de una ley de lo que es la ley de financiamiento en lo que es campaña de los partidos políticos. En fin, en sí, el espíritu de la ley lo que trata es de depurar los procesos electorales, que no haya contaminación de dinero del narcotráfico, del crimen organizado, de la corrupción. Entonces, yo creo que hoy vamos a tener una regulación bastante fuerte, desde los spots publicitarios en los medios de comunicación hasta la cantidad de dinero que se invierte en las campañas. Esto tiene relación porque si yo como diputado o alguien como aspirante alcalde, ¿qué interés podría tener meter 10 millones en una campaña si voy a ir a ganar menos? Entonces, algo hay dentro de los objetivos que se pretenden. Yo creo que esto viene a darnos un proceso de elecciones de partidos, elecciones internas y elecciones generales bastante depuradas, por eso se llama política limpia y esto viene a darle un vuelco general, verdad, donde en algunos municipios, en algunos departamentos se hablaba mucho, verdad, de lo que es involucramiento de lo que nosotros no queremos, que es intereses fuertes del narcotráfico, del crimen organizado. Los temas que se han tocado en el Congreso la semana pasada es el tema del financiamiento y también me comentaba que ya no iba a dar un costo lo que es lo de la cédula. Recordemos que para que toda persona natural vaya a ejercer el sufragio, el documento legal es la cédula de identidad. Mucha gente le extravía, mucha gente está deteriorada, entonces se marca un periodo previo a las elecciones internas donde prácticamente el Ejecutivo se pone de acuerdo con el Congreso y se da lo que le llaman un periodo de amnistía, o sea, no hay un cobro por lo que es la reposición de la tarjeta de identidad. Ya ahorita llegó a Secretaría el proyecto de decreto, fue dictaminado y vamos a discusión ya esta semana al aprobar el Congreso, pasa al Ejecutivo para la sanción y prácticamente dentro de poco no se pagará por lo que es la reposición de la cédula. Creo que es un documento que mucha gente espera este tiempo, no solo los políticos, sino que también aprovechando de que no hay un pago, verdad, en lo que es el costo. Gracias. 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 Gracias.